A toda la gente que está presente en Santa Rosa, California Llevo que hay mucho público por ahí, compa Efraín Se les ha pasado a todo dar, ya vi que de esa traje se andan pisteando También toda la gente, todas las muchachonas, todos los compas Que andan brindando esta buena noche Con puro el placer mezcal Y arriba mi compa Gonzalo Camacho Un aplauso de mi compa Gonzalo También el placer mezcal Y el placer del mezcal 7, también 7-0-7 Santa Rosa Music La organización, compadre, de mi compa Gonzalo Camacho Y que en esta bonita tarde Él y la gente De la feria del mole Y del mezcal Son los organizadores, ¿sí o no? Ya dijo, vamos los reyes Se llama Clave Tribada Tónde lo fue a mi chapo y dice por ahí Muchas gracias Vamos a cantarle con mi compa José Rey Tierra por la 300 Y se ha ido entrando un trago del mezcal A ver, un placer, si me presentan las botellitas por ahí Ahí está Muchas gracias Para todos los que han pisado por ahí Que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se enloquece Cuando yo ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada No me paseo por Guasave En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerdo en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tengo compradores En los Estados Unidos Aquí existen los mejores Comprase al kilo de polvo Como comprar una flor Quiero mandar un saludo A todos los presentes Amigos que me acompañan Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Lo llevo siempre en mi mente Mi orgullo de ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canto en su gallinero